13 días con María Santísima, del 15 al 27 de mayo del 2023, en Portugal, España y Francia. Visitaremos ocho ciudades emblemáticas de Europa. Lisboa, Fátima, Santiago de Compostela, Ávila, Zaragoza, Lourdes, Lisieux y París. Guía espiritual, Padre Mario Castañeda. Hola amigos, de tu palabra viva, quiero extenderles una invitación para que me acompañen el próximo año, a partir del 15 de mayo hasta el 27, en una gran peregrinación mariana, que nos llevará a países como Portugal, España y Francia. Será una gran experiencia mariana para todos los que vengan conmigo, y estoy convencido de que el Señor renovará nuestra fe y ciertamente descubriremos que grande es la devoción a la Virgen María, nuestra Madre. Costo por personas saliendo de Miami, 3.990 dólares, que incluye transporte aéreo, ida y vuelta, hoteles de primera clase, ocupación doble, dos comidas diarias, visitas turísticas diarias con tarifas de entrada, impuestos del aeropuerto, misa diaria y mucho más. No pierdas la oportunidad de caminar junto a la Madre del Cielo. Llámanos al 561-793-8544. 13 días con María Santísima. Únete a esta gran peregrinación, porque estoy convencido, será una gran experiencia de fe para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y espero me acompañen. Bendiciones. ¿Qué tal mis amigos? Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda copiosamente hoy, sobre ti y sobre toda tu familia. Vive hoy y cada día tu vida sin miedo. Sí, sin miedo a amar, sin miedo a soñar, sin miedo a vivir, sin miedo a atreverte a hacer cosas diferentes, sin miedo a morir. Vive de tal manera la vida con tanta intensidad, que cuando llegue el final de tus días, puedas decir que lo que más te gustó de esta vida fue precisamente vivir. Recuerda que el Señor ha venido para que tengas vida y la tengamos en abundancia. Por lo tanto, no vivas la vida con egoísmos, con mezquindad, con miedos, con complejos. No, vive la vida con libertad, vive la vida con alegría, vive la vida con esperanza, vive la vida con confianza. Vive la vida sabiendo que Dios siempre está contigo. Hoy, 6 de enero, regularmente celebramos en nuestra iglesia, sobre todo en nuestras iglesias, la fiesta de la epifanía, la fiesta de los reyes magos. Y recordamos en esta fiesta, por supuesto, aquellos hombres de oriente, que desde muy lejos viajaron guiados por una estrella, hacia donde estaba Jesús, donde había nacido Jesús. Y que dice la palabra de Dios, que cuando le encontraron en aquel pesebre, lo adoraron y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Y yo sigo insistiendo, que hombres sabios y mujeres sabias siempre buscan a Dios, siempre adoran su presencia y siempre le ofrecen a Dios lo mejor. Sin embargo, hoy, aquí en los Estados Unidos, no estamos celebrando la fiesta de la epifanía, porque esa fiesta, precisamente la vamos a celebrar el día domingo. Pero hoy la iglesia nos regala un evangelio también muy poderoso, que está tomado de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 7 al 11. Y tiene que ver con el testimonio de Juan el Bautista. Sí, Juan el Bautista, el precursor, el heraldo, el mensaquero, el hijo de Zacarías e Isabel, que había venido con una misión, preparar el camino del Señor. Y a Juan el Bautista, este varón de Dios, este varón justo, este varón recto, lo encontramos precisamente en el desierto de Judea, junto al río Jordán. Allí Juan está predicando, pero también lo encontramos bautizando a la gente. ¿Qué es lo que nos dice hoy este evangelio? Dice la palabra de Dios, y proclamaba diciendo, ¿Quién? Juan el Bautista. Escuchemos, ¿Qué es lo que nos dice el heraldo, el precursor? Juan el Bautista. Detrás de mí viene uno, que es más poderoso que yo, ante quien ni siquiera soy digno de agacharme, para desatarle la correa de sus sandalias. Esto es impresionante, porque si algo hizo Juan el Bautista, fue siempre proclamar la grandeza del Señor. Juan el Bautista lo tenía claro. Él no era el Mesías, Él no era elías, Él no era un profeta, Él era simplemente el heraldo, Él era la voz, si ustedes quieren. Él reconocía que sólo Él era la voz. El mensaje era el Señor, era Él el Mesías. Y que dice, que ni siquiera se sentía digno de desatarle las sandalias al Mesías, a Jesús, el Señor. Que desatarle las sandalias a una persona, era quizás el trabajo más humilde que podían hacer los esclavos. Y Juan ni siquiera se sentía digno de hacer ese trabajo delante de Jesús. ¿Por qué? Porque delante de Jesús, Él sentía que era nada, comparado con la grandeza del Señor. Y Juan precisamente, daba testimonio de esa grandeza. Esto me hace pensar a mí, que hermoso es vivir la vida, para dar testimonio de la grandeza de Dios. Como María, proclamar la grandeza del Señor. Ese Dios de poder, ese Dios de gloria, ese Dios de soberanía, ese Dios de bondad, ese Dios de misericordia. Ese Dios que nos ama tanto, que nos cuida, que nos sostiene, que nos mantiene, que continuamente tiene puesta su mirada sobre ti, como también sobre mí. Qué hermoso es vivir la vida, siendo conscientes de que Dios es grande, y que vivimos para proclamar su grandeza. Pablo llegó a decir una palabra que a mí siempre me ha encantado. Cuando escribió la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 18, dice el apóstol. Que Dios ilumine los ojos de su corazón, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los llama. Cuál la riqueza de su gloria, que da en herencia a los santos. Y cuál la soberana grandeza de su poder, en favor de nosotros los creyentes. Date cuenta, este poder de Dios, el poder de Dios que dividió el mar en dos, para que el pueblo pasara. Ese poder está disponible para ti, y está disponible para mí. El poder de Dios está disponible para nosotros, los hijos de Dios, para nosotros como creyentes. Y cuando yo pienso en ese poder de Dios, que está disponible para nosotros, pienso que es posible derrotar el pecado. Pienso que es posible vivir en victoria. Pienso que es posible lograr aquello que a veces parece imposible para nosotros. Pienso que es posible vivir una vida sin miedos, sin temores. ¿Por qué? Porque gozamos del poder de Dios que está disponible para cada uno de nosotros. Juan el Bautista dio testimonio de ese poder, el poder de Jesús el Mesías. Pero algo más dice hoy, Juan el Bautista dice, Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Aquí está algo muy importante, que nosotros necesitamos entender la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. El bautismo de Juan era el bautismo del agua. El bautismo de Jesús era el bautismo del Espíritu Santo. Recordemos que Juan el Bautista no solo bautizaba a la gente, Juan también predicaba. Por lo tanto, para entender el bautismo de Juan, tenemos que entender primero su predicación. Ustedes seguramente recordarán la predicación de Juan el Bautista. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios ya se ha acercado. La predicación de Juan era una predicación de arrepentimiento. Por lo tanto, el bautismo de Juan el Bautista es un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Básicamente, ¿qué es lo que hacía Juan el Bautista? Él invitaba a la gente para que cambiaran de vida, para que se convirtieran. ¿Y cómo respondía la gente? La gente respondía a través del arrepentimiento. Y como consecuencia, como resultado de ese arrepentimiento, la gente se bautizaba. Pero recordemos esto. El bautismo de Juan, que era un bautismo, vuelvo y repito, de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como lo dice la palabra de Dios, era un bautismo de preparación. Sí, era un bautismo de preparación. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, Juan el Bautista había venido a preparar el camino del Señor. Él era de quien los profetas habían anunciado, habían dicho, que él iría delante del Señor preparando el camino del Señor. Por lo tanto, el bautismo de Juan simplemente preparaba a la gente para recibir al Mesías, a Jesús el Señor, que nos bautizaría con Espíritu Santo. Qué importante es entender ese bautismo de Jesús. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Es que Jesús era la persona llena del Espíritu Santo. Es que Él fue engendrado en el vientre de su madre por el poder del Espíritu Santo. Él fue capaz de decir, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha unguido. Por lo tanto, Él es el que nos da el Espíritu Santo. Recordemos que Jesús, en ciertas ocasiones, habló del Espíritu Santo. Más aún, cuando nosotros leemos la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, 16, 17, Jesús dice, Le pediré al Padre que les envíe otro Consolador para que esté siempre con ustedes. Y más adelante, en el capítulo 16, va a decir, en el versículo 7, Que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si no, no vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, el Consolador, el Paráclito. En Pentecostés, esa promesa se hizo realidad y la iglesia fue revestida del poder de lo alto. Por supuesto, Jesús nos da el Espíritu Santo. Y qué hermoso es saber que a través del bautismo, nosotros somos sellados con el poder del Espíritu Santo. Recibimos la unción que nos da el Espíritu Santo para que a través de esa unción, podamos ser otros Cristos aquí en la tierra. Qué importante es entender que sin el Espíritu Santo, realmente no podemos tener una vida de victoria. Sin el Espíritu Santo, no podemos agradar a Dios viviendo esa vida que Dios quiere, que nosotros vivamos. Sin el Espíritu Santo, no podemos decir que Jesús es el Señor. Yo siempre he creído que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que nos llena de tanta humildad. ¿Saben por qué? Porque Él nos lleva a reconocer y a llamar a Dios Padre, pero también a reconocer y a decir que Jesús es el Señor. Él nos lleva a dar testimonio de Jesús. Él nos lleva a glorificar el nombre del Señor. Qué importante es entender que nosotros, como creyentes, tenemos ese poder, el poder del Espíritu Santo y lo tenemos dentro de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos actuar, para que podamos obrar de la misma manera como Jesús lo hizo. Jesús fue el hombre lleno del Espíritu Santo y por eso Él nos regala el Espíritu Santo. Por eso Él nos bautiza en el Espíritu Santo, para que nosotros tengamos fuego, para que nosotros tengamos pasión por el Evangelio, para que nosotros podamos hacer las obras que el Señor nos ha encomendado. En este día vamos a pedirle a Dios que nos dé siempre la fuerza de su Espíritu para dar testimonio de Cristo Jesús, para poder proclamar la grandeza del Señor y sobre todo para vivir una vida siempre alentada, siempre movida y siempre guiada por el Espíritu Santo. No te olvides, tú ya recibiste un bautismo y ese bautismo no fue un bautismo de agua, fue un bautismo del Espíritu Santo. Ciertamente se nos roció agua, si fuimos sumergidos el día del bautismo, ciertamente es del Espíritu Santo, aunque ese día recibimos el agua y quizás esa agua se derramó sobre nuestra cabeza, sin embargo recuerda, y esto es lo más importante, fuimos bautizados con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, para poder vivir una vida siempre agradable a Dios, para poder vivir una vida movida siempre por la fuerza de lo alto, el Espíritu de Dios. Que Dios te anime en tu fe, que Dios cada día te haga un cristiano, una cristiana más convencida de su presencia, y sobre todo que Dios te dé victoria en cada una de tus luchas. Y recibe hoy la bendición de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 13 días con María Santísima, del 15 al 27 de mayo del 2023, en Portugal, España y Francia. Visitaremos ocho ciudades emblemáticas de Europa. Lisboa, Fátima, Santiago de Compostela, Ávila, Zaragoza, Lourdes, Lisieux y París. Guía espiritual, Padre Mario Castañeda. Hola amigos de Tu Palabra Viva, quiero extenderles una invitación para que me acompañen el próximo año, a partir del 15 de mayo hasta el 27, en una gran peregrinación mariana, que nos llevará a países como Portugal, España y Francia. Será una gran experiencia mariana para todos los que vengan conmigo, y estoy convencido de que el Señor renovará nuestra fe, y ciertamente descubriremos que grande es la devoción a la Virgen María, nuestra madre. Puesto por persona saliendo de Miami, 3.990 dólares, que incluye transporte aéreo, ida y vuelta, hoteles de primera clase, ocupación doble, dos comidas diarias, visitas turísticas diarias con tarifas de entrada, impuestos del aeropuerto, misa diaria y mucho más. No pierdas la oportunidad de caminar junto a la Madre del Cielo. Llámanos al 561-793-8544. 13 días con María Santísima. Únete a esta gran peregrinación, porque estoy convencido, será una gran experiencia de fe para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y espero me acompañen. Bendiciones.